Todo se acabó El todo sabor eterno ya ves Pues todo se ha derrubado Todo se acabó Y ahora, y ahora en silencio Te apelando a mi amor Todo se acabó Anda, a ver dónde te vas a ir Todo se acabó Ya no queda nada Ya no queda nada